¿Tú me vas a aguantar? No sé la historia, a quién le fue infiel o qué tal, tal, tal. Nos inventamos la rosa de Guadalupe, eso es todo lo que te tengo que decir. ¡Vamos a la chichirice! Yo siento que cuando te toca, te toca, no hay un truco, no hay un porqué como tal. La gente cuando conecta, conecta. No te imaginas cuál es la preocupante verdad detrás de Nodal. Ángela no soporta más. ¿Qué está pasando? Ángela ha notado un cambio en Nodal, uno que no puede ignorar más. La adicción a la bebida está empezando a afectar no solo su desempeño profesional, sino también su vida personal. Es evidente que este asunto, podría llevarlo a una caída que sería difícil de recuperar. El inconveniente comenzó de manera sutil durante eventos sociales posteriores a sus presentaciones. Nodal, al principio, parecía disfrutar de las celebraciones con moderación. Sin embargo, Ángela empezó a notar que su consumo aumentaba de forma preocupante. Las copas se convirtieron en una constante en sus noches, y Nodal comenzó a mostrar signos de descontrol. Risas exageradas, movimientos torpes, y un evidente deterioro en su concentración durante los ensayos. A medida que el tiempo avanzaba, la preocupación de Ángela se intensificó. Sabía que la bebida podría convertirse en algo riesgoso, y la última cosa que quería era ver a Nodal seguir el mismo camino que otros artistas habían sucumbido a las mismas tentaciones. Decidió, por tanto, confrontar a Nodal, no solo como colega, sino como amiga. Fue después de un concierto en Guadalajara, mientras ambos estaban en el camerino, cuando Ángela encontró el momento adecuado para hablar. Nodal estaba sentado con una bebida en la mano. Ángela, tratando de ser delicada pero firme, le expresó su preocupación por su creciente dependencia. A pesar de la incomodidad y la resistencia de Nodal a aceptar la magnitud del inconveniente, Ángela intentó hacerle ver que su comportamiento estaba comenzando a afectar no solo su carrera, sino su salud y bienestar. Nodal, aunque consciente de que Ángela tenía razón, trató de minimizar el asunto, justificándolo como parte del ambiente de celebridad. Ángela, frustrada pero decidida, continuó insistiendo en que la bebida estaba afectando su vida de manera negativa. Le habló de la importancia de su talento, y de cómo una dependencia podría arruinar todo lo que había logrado. La conversación dejó una impresión en Nodal, pero el cambio no fue inmediato. Aunque la relación entre ambos continuó cercana, Ángela seguía preocupada por lo que ocurría cuando Nodal estaba solo. La situación se volvió más crítica durante una gira conjunta, cuando, en una presentación en Monterrey, Nodal apareció visiblemente afectado. Su rendimiento en el escenario fue deficiente, y la audiencia notó la diferencia. Ángela, preocupada y frustrada, confrontó a Nodal con mayor dureza después del concierto. Esta vez, su intervención fue más directa y contundente. Le exigió que dejara de hacer excusas y aceptara la realidad de su situación. La reacción de Nodal fue una mezcla de vergüenza y tristeza, y por primera vez, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que necesitaba ayuda. Ángela, sin embargo, no solo estaba interesada en criticar. Se ofreció a apoyarlo y le sugirió que buscara ayuda profesional, ya fuera a través de un terapeuta o grupos de apoyo. Aunque Nodal estaba aún indeciso y temeroso del proceso, Ángela le dio esperanza al enfatizar que no estaba solo en esto, y que no se esperaba que todo fuera perfecto de inmediato. Finalmente, la conversación culminó con un momento de vulnerabilidad por parte de Nodal. Admitió que estaba tratando de vencer el control de su dependencia, y expresó su incertidumbre sobre cómo superarla. Ángela, reconociendo la dificultad de la situación, le recordó que el primer paso había sido admitir que había algo por resolver y que, aunque el camino sería largo y complicado, estaba dispuesto a intentarlo. En la boda no estuvo, la hermana de Nodal no estuvo. ¿Qué pasó ahí? ¿Se pelearon? La hermana de Nodal no soporta a Ángela Aguilar. Tensión familiar. Activamente hay un conflicto entre hermanos. A que Nodal ese día tan especial para él cuando te casas, su hermana no estuviera presente. Wow. Celos o lealtad. La hermana de Cristian Nodal se distancia de Ángela Aguilar. De que hay bronca entre Cristian Nodal y su hermana. Sale a la luz la real y cruda verdad. La hermana de Nodal no traga a Ángela Aguilar. Ya no puede soportarla, ella prefiere a Kazoo y lo demuestra, o sea cumple lealtad a Kazoo. Pero, ¿qué tan lejos estarías dispuesto a ir por alguien que amas, incluso cuando tu propia familia te da la espalda? Hay fuertes indirectas, porque cuando Cristian Nodal eligió a Ángela Aguilar, hizo frente a la posibilidad de perder a alguien crucial en su vida, su propia hermana, Amelie. ¿Vale la pena echar a perder lazos de s***, por un amor que tal vez no dure para siempre? A pesar de las críticas, Ángela y Cristian siguieron adelante, celebrando una ceremonia civil a la que solo asistieron amigos cercanos y familiares. Sin embargo, lo que no pasó desapercibido fue la ausencia de Amelie Nodal, la hermana del cantante, quien no solo no asistió a la boda, sino que también ha mantenido una aparente distancia desde entonces. Amelie y Cristian siempre han mostrado ser cercanos, por lo que su falta de apoyo público a la relación con Ángela ha levantado sospechas. Muchos se preguntan si hay una justa razón que explique su distanciamiento, o si la hermana de Cristian sigue siendo leal a Kazoo. Recordemos que Amelie tenía una muy buena relación con Kazoo, con quien compartió varios momentos importantes. Incluso, después de la ruptura entre su hermano y Kazoo, Amelie sigue manteniendo contacto con ella en redes sociales, lo que ha aumentado las especulaciones sobre su posible desaprobación del romance entre su hermano y Ángela Aguilar. Uno de los momentos clave que podría haber marcado el distanciamiento entre Amelie y Ángela, ocurrió durante una cena familiar en junio, que coincidió con el cumpleaños de Amelie. Se dice que la familia de Cristian Nodal, había organizado una cena en uno de los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México, con la intención de celebrar el cumpleaños de Amelie, y también presentar oficialmente a Ángela como la nueva novia del cantante. Sin embargo, ni Cristian, ni Ángela asistieron a la cena, dejando plantados a todos los asistentes. Este desplante no solo enfureció a la familia Nodal, sino que también fue visto como una falta de respeto hacia Amelie, quien se sintió profundamente triste por la ausencia de su hermano en un día tan especial. Según el relato, Cristian decidió quedarse con Ángela, quien se sentía cansada tras su viaje por Italia, en lugar de asistir a la cena. Desde ese momento, parece que la relación entre Amelie y Ángela se deterioró aún más. Otro indicio de la tensión entre Amelie y Ángela Aguilar, es su comportamiento en redes sociales. Pues, mientras que Ángela sigue a Amelie en Instagram, Amelie no sigue a su cuñada, lo que ha sido interpretado como una clara señal de distanciamiento. En cambio, Amelie sí continúa siguiendo a Kazoo. La falta de interacción de Amelie en las publicaciones de Ángela y Cristian en Instagram, también ha reforzado esta teoría. La ausencia de Amelie en la boda, ha sido interpretada por muchos como una señal de desaprobación. Aunque no se sabe con certeza qué ocurrió entre ellas.